Hola, soy Yo-Yo. ¿Cómo están? Hoy vamos a ver una palabra para preguntar. Bueno, dos palabras para preguntar. Son estos dos. Este es Shui. También puede pronunciar como Say. Shui es igual. Shui es quien. Shui, quien. Shui de. Shui de. De quien. De quien. Shui de. De quien. Shui es quien. Shui. Quien. Shui de. De quien. Vamos a ver unos ejemplos. Shui. 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 ¿Quién es ella? En chino cuando pregunta ¿Quién es ella? ¿Ella es quién? Así dice en chino. No dice como en español ¿Quién es ella? En chino se dice ¿Ella es quién? ¿Quién es ella? 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 Ella es mi mamá ¿Quién es mi mamá? Aquí puede cambiar Ellos, ellas Para preguntar ¿Quién? ¿Quién son ellas? O ellos La respuesta es igual que en español Esta persona es Para poner su nombre, su profesional Ella es mi mamá ¿Quién es mi mamá? Y este ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es el cuarto? El cuarto donde lava la mano es el baño. ¿Quién está en el baño? ¿Quién está en el baño? ¿Quién está en el baño? Aquí puede cambiar a otro lugar para preguntar ¿Quién está en ese lugar? ¿Quién está en el baño? Responde, yo o Juan. Y luego vamos a ver ¿De quién? Es una cosa, un objeto que pertenece a otra persona. Bueno, pertenece a una persona. ¿De qué es un objeto? ¿De qué es un objeto? ¿De qué es un objeto? Ahora, maoze, 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 corra. ¿Qué es un objeto que pertenece a otra persona? ¿De qué es un objeto que pertenece a otra persona? ¿De qué es un objeto que pertenece a otra persona? ¿De qué es un objeto que pertenece a otra persona? ¿Quién es de quién? En esta oración, puede decir en estas dos formas. Puede decir, ¿Zhe shi 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 de maozi? O, ¿Zhe maozi shi 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 de? Es igual, significa, ¿Esta cora es de quién? ¿Quién? Este es más fácil para las personas que hablan español. Es igual que decir, ¿Esta cora es de quién? ¿Zhe maozi shi 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 de? Este, esta, cora, maozi. ¿Zhe es shi de de quién? También puede decir, ¿Zhe shi 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 de maozi? ¿Esta es de quién? ¿Gora? Pero, significa, ¿Zhe esta cora es de quién? Ok, vamos a repasar lo que estudiamos hoy. ¿Zhe y quién? ¿Zhe y de de quién? ¿Quién? ¿Quién es shi shi? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es está en el baño? ¿Zhe shi 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 de maozi? ¿Zhe maozi shi 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 de? ¿Zhe shi 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 para hoy ¡Zaijian!